¡Gracias! Unos rostros te quieren y otros quieren mirar Unos quieren la vida y otros la tirarán Muchos nos la desbalan y otros queremos más Con otros nos rozamos y brota un manantial Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar No solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar Más con el corazón que con las gafas Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar No solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar Más con el corazón que con las gafas Serios en estaciones y en el metro amargados Esperando un cumplido, un aliento, un abrazo Una mirada tierna y entre tanta frialdad Abre una conexión y un encuentro de paz Muchos vienen muy serios, y muchos vienen muy serios No habrán visto la luz Cada día enciende llamar, y hay que saber mirar Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar No solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar Más con el corazón que con las gafas Más con el corazón que con las gafas Más con el corazón que con las gafas Gafas Gafas, 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 gafas Gafas, 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 gafas Gafas, 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 gafas Oh, gentes llenan los coches, caras llenan las calles, las tiendas, las paradas y hay sorpresas guardadas Unos rostros te quieren y otros quieren mirar, unos quieren la vida y otros la tirarán Muchos nos la resbalan y otros queremos más, con otros nos rozamos y brota un manantial Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas Serios en estaciones y en el metro amargados Esperando un cumplido, un aliento, un abrazo, una mirada tierna y entre tanta frialdad Abre una conexión y un encuentro de paz Muchos vienen muy serios, no habrán visto la luz Cada día enciende llamas y una llama eres tú Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas Y es que hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas Más con el corazón que con las gafas Gafos, 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 gafos Oh, gentes llenan los coches, caras llenan las calles, las tiendas, las paradas Y hay sorpresas guardadas, unos rostros te quieren y otros quieren mirar Unos quieren la vida y otros la tirarán Muchos nos la resbalan y otros queremos más Con otros nos rozamos y brota un manantial Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar No solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar No solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas Serios en estaciones y en el metro amargados Esperando un cumplido, un aliento, un abrazo Una mirada tierna y entre tanta frialdad Abre una conexión y un encuentro de paz Muchos vienen muy serios, no habrán visto la luz Cada día enciende llamas y una llama eres tú Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar No solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar Más con el corazón que con las gafas Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar No solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar Más con el corazón que con las gafas 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 Más con el corazón que con las gafas